Una pista aérea ilegal fue localizada en Buenaventura. Al parecer, en este sitio aterrizaban aeronaves pertenecientes a grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, utilizadas para transportar cargamentos con drogas. Nos dan la ubicación de una pista que muy seguramente está al servicio del narcotráfico, una pista que está ubicada entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, los municipios de Buenaventura y López de Micay. El campo de aterrizaje fue ubicado en zona rural del puerto. Según apuntaron las investigaciones, el lugar no tenía autorización para que aviones, avionetas y helicópteros se movilizaran sobre él. Una vez tenemos clara la ubicación, las condiciones, las características de la pista indican, nos dan un indicio muy fuerte de que está dedicada al narcotráfico por su ubicación, por estar cerca de la zona costera del Pacífico, por las otras trazas ilegales que hemos tenido en ese sector. El sitio fue descubierto por tropas de la Fuerza Naval del Pacífico, quienes en conjunto con el Comando Aéreo de Combate Nº 7 de la Fuerza Aérea le hicieron un reconocimiento para así llevar a cabo un proceso de judicialización con la Fiscalía General de la Nación. Una vez determinada esta legalidad de la pista, la Fuerza de la Colombiana despliega la agrupación de comandos especiales de la Fuerza y junto con la Armada Nacional destruimos esta pista. Luego que la zona fuera inutilizada con explosivos controlados, se ha desplegado la investigación para establecer quienes estarían al mando de esta pista.